Acaban de escuchar a Yo Quisiera, tengo el placer de recibir por teléfono a la señora Hafida Berjablata, autora de un libro sobre la gastronomía tunecina, sobre recetas culinarias tunecinas extraídas de la pura tradición familiar que se publicó en Londres en Nomad Publishing, que es The Tunisian Cookbook, A Celebration of the Healthy Red Cuisine of Tunisia. Buenas tardes, señora Hafida Berjablata. Buenas tardes. Pues no es solo un libro de recetas tunecinas, porque cualquier persona puede escribir recetas que no son mías, son de Túnez. Pero lo que he hecho en este libro es hacer investigaciones sobre los ingredientes durante todos los milenios y los siglos. También la cultura culinaria tunecina, que ha sido adaptada, adoptada por las mujeres tunecinas de muchos emperios. Es lo que es diferente en mi libro. Eso. Muy bien. Vamos a volver al libro, pero antes quiero hablar un poco de usted. Hafida es una mujer excepcional. Esa es la realidad. Después de graduarse de la Escuela Nacional de Administración de Túnez, trabajó como asistente del entonces ministro de Cultura e Información, Sishetli Klibi, y enseñó árabe como voluntaria del cuerpo de paz. Después se casó con un diplomático británico. Dejó Túnez para vivir y enseñar en el Pakistán, el Líbano, Jordania, los Emiratos Árabes Unidos y muchos otros países desde su pase inglesa. Y también escribió otro libro, una vida plena de escribir su autobiografía, The Author of Kerouen, publicada en inglés en 2007. Señora Javida Berjablata, usted es de formación de la Escuela Nacional de Administración y después pasó a ser profesora, bueno, enseñó un poco árabe en Túnez y profesora de inglés en muchos países. Entonces, ¿de dónde le vino este amor? Primero por la enseñanza, porque usted no ha tenido una formación de enseñanza, ¿sí o no? De profesora. Correcto. Tienes razón, pero hay que saber que me he casado con un diplomático inglés y hemos tenido que ir a trabajar en muchos países. Entonces, lo que era mucho más fácil es enseñar francés y inglés. Claro. Y después de haber hecho esto durante casi cinco o seis años, me he dicho, oh, es una forma mucho más fácil de ir viviendo en diferentes países. Y por eso he vuelto a hacer estudios de lenguas, de idiomas. La mayor parte del tiempo era francés y inglés en casi todos los países, aparte de en Túnez y también Abu Dhabi, cuando he enseñado árabe. En Túnez, a los voluntarios del Piscor americano y en Abu Dhabi, a embajadores extranjeros, que querían... El japonés, el otro francés y inglés. Que querían aprender el árabe, claro. Sí, 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 sí. Por eso venían en mi casa y les enseñaba el árabe para poder comunicar. Muy bien. Y he hecho de viajar de un país a otro, como Pakistán, Líbano, Jordania y Árabes, Estados Árabes Unidos y muchos otros países. Entonces, ¿usted se dio cuenta de la importancia de nuestra gastronomía, de su riqueza? Es decir, ¿cómo le vino este interés por la cocina tunecina, por sus orígenes, por...? Mira, cuando estábamos en Jordania, tenía solo 24 años y había un grupo de cosmopolito de mujeres que he encontrado por casualidad en una recepción diplomática. Y me han preguntado, pero ¿tú no eres inglesa? No, yo soy tunecina. Entonces, ¿puede venir con nosotros? Porque este grupo cogía... Aceptaba solo tres personas de cada nacionalidad. Y como muchas inglesas y también americanas, francesas, que querían pertenecer a este grupo cosmopolito. Entonces, había una lista muy, muy larga, pero no había tunecinas. Yo era la única tunecina en Pakistán en 1968. Y este grupo se reunía una vez la semana, el miércoles, en diferentes casas. Y cuando íbamos a esta casa, estábamos supuestos a preparar la comida nacional. Entonces, era una experiencia maravillosa, porque todas las semanas estaba en una casa diferente, en una cocina diferente. Probando platos diferentes. Y cada vez me decía, madre mía, está buena, pero no tan buena como la cocina tunecina. Y me he acogido muchos años, pero en mi autobiografía explicaba por qué no he podido escribir el libro de cocina tunecina antes. Porque estaba demasiado, demasiado ocupada a hacer otras cosas. En Jordania, he construido una escuela para los chicos y chicas palestinas en el campo, el Baja Campo. También un colegio de ergoterapia en España, hacía un hermanamiento con un pueblo en Francia. He tenido también encontrar la bula papal de 600 de siglo entre el Castillo de Peníscola y la Universidad de Sant Andreu en Escocia. Entonces, he tenido tantos proyectos que no he tenido tiempo para escribir el libro. Y gracias, no debo decir gracias, pero durante el COVID no tenía otro remedio que estar en casa. Y he aprovechado de esta oportunidad para escribir. Qué bien, qué bien. Y como usted ha dicho antes, que el libro es un guía sobre... O sea, no habla solo de los platos, de las recetas de nuestra cocina, de la gastronomía tunecina, sino también es un guía completo, completa de la gran variedad de platos tradicionales tunecinos. Y sobre todo habla de cómo nuestra... de las bases de nuestra alimentación, de su historia a lo largo de muchos siglos. Y sobre todo insistir en el hecho de que es una alimentación primero mediterránea y sana. ¿Sí o no? Absolutamente, absolutamente. Ahora todo el mundo sabe, no debo exagerar, no todo el mundo, pero muchos países ahora saben lo que es la hariza. Sí, cómo no. Y Cuscus, cuando estábamos nosotros en Karachi, en Pakistán, pues seis meses después de haber estado ahí, no había oportunidad de comprar Cuscus, no había Cuscus. Entonces he llamado a mi madre, por favor, envíame un poco de Cuscus. Y ha cogido casi cuatro o cinco meses para llegar. Increíble, sí. Pero no he terminado, porque lo más increíble era el hecho de que cuando he ido al puerto para recibir el paquete, entonces he tenido que firmar que no es comida, pero es un producto increíble y químico. Ah, sí. Químico. Sí, porque no sabían lo que era este paquete. Nunca han visto Cuscus, era un producto químico. Y claro, he tenido que pagar impuesto por un producto químico. Ahora todo, casi todo el mundo sabe lo que es Cuscus. Gracias, gracias a África del Norte. Sí, sí. Y ahora muchos países saben lo que es Harissa. Claro. Es a la moda. Sí. Todo el mundo quiere comer Harissa. Y ¿sabe lo que va a pasar? Sí. En poco tiempo todo el mundo va a comer un moquería, pero no van a saber que es tunecino. Por qué, por desgracia, no tenemos en Túnez organizaciones que van a invertir para hacer propaganda, publicidad de lo que tenemos. Sí. Es muy, muy... Y sobre todo registrarlo como patrimonio, como nuestro patrimonio tunecino. Sí, es muy triste, pero es lo que va a pasar. Y yo tengo casi 80 años, pero si no van a hacer algo para promover nuestra cocina, en esta gastronomía, entonces ya hemos perdido la Arissa. Sí. Ya hemos perdido la Arissa. Si no hacemos algo, vamos a perder. Sí, se va a echar a perder. Vamos a perder. Desgraciadamente. Yo hablo de platos que son tunecinos. Típicos, típicos tunecinos. Homocoría, si no vamos a hacer algo, y esto debe ser por el Ministerio de Agricultura, el turismo. El Ministerio de Cultura también, ¿no? Se puede también. Sí, el Ministerio de Cultura. Yo he pasado dos años, pero 65, 67, hace mucho tiempo de esto. Claro. Y es lo que hay. Bueno. Es lo que hay. Y bueno. Y usted, entonces, en Tomorrow Taste Mediterranean, sabemos que es una conferencia que tiene como objetivo ayudar a la industria de la restauración y los sectores afiliados a comprender mejor y transferir los principios saludables, sostenibles y culturales de la dieta mediterránea en menús y productos adaptados a las demandas de los consumidores del siglo XXI. Sabemos que la dieta mediterránea es, sin duda, una de las formas más saludables y deliciosas de comer en el mundo. Sus beneficios para nuestra salud física y mental son una ciencia establecida, como lo demuestran desde hace décadas los eminentes investigadores de todo el mundo, desde Harvard hasta la Universidad de Barcelona. Usted, sí, como... ¿Sí? La pregunta es... No, sí, vamos a... Usted fue invitada a tratar sobre la alimentación, la salud y la cultura en esta conferencia. Es que no he visto. Algo parece que el director del Instituto Culinario de América, que ha encontrado en una conferencia que se llama Imeni Trabelsi, del Consejo Internacional de Aceite de Oliva, para preguntar, tú que eres tunecina, y nunca hemos tenido tunecinos en esta conferencia, conoces a alguien tunecino y como mi libro era bastante ha tenido bastante éxito ella ha oído sobre el libro y ha propuesto a este señor, el director mi nombre y así me han invitado esta conferencia es un conjunto del del Instituto Culinario de América con el centro mediterráneo Torribera que es un que es un